Este es un trabajo, digamos, que ya tiene algo de historia en la Facultad de Humanas porque se ha intentado en distintas oportunidades el análisis de una propuesta para designar al señor Bullón, director del Museo Roxen, de la localidad de Nono, bueno, justamente doctor honoris causa de la universidad, en reconocimiento con un trabajo que tiene características propias, es fundamentalmente como se ha señalado en el tratamiento en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Humanas, un verdadero autodidacta en relación con la organización del museo, con todo lo que ha significado en términos de aporte para la comunidad, creo que prácticamente todos conocemos las características de este museo, quien no lo conoce realmente es importante que lo haga porque la verdad que allí se ha reunido una colección de objetos muy interesantes y precisamente la organización, la disposición de estos elementos, todo el trabajo que está detrás de lo que significa hoy la puesta en marcha del museo y la correspondiente proyección del museo en la comunidad, porque hay muchas escuelas que lo visitan, que desarrollan actividades académicas ligadas con esta estructura, la verdad que es un trabajo que merece cierto grado de reconocimiento, allí en el informe de la comisión que ha trabajado para esta designación, para esta propuesta, se han explicitado, se han consignado cada uno de esos argumentos y reitero que nos llevó un poco de trabajo porque por una cuestión simplemente formal, la conformación de la comisión tuvo que atravesar algunas dificultades, pero finalmente pudimos acordar una comisión que trabajó y generó esta propuesta. Más allá del ejemplo que da a la comunidad por su curiosidad, por su sabiduría, ¿qué vinculación ha tenido con la Universidad Nacional de Río Cuarto teniendo en cuenta que hemos tenido la visita del señor Bullón? Sí, así es, hay algunos proyectos tanto de extensión como de investigación que se desarrollan en torno con las actividades del museo, en torno con la figura propiamente dicha del señor Bullón y en ese sentido, bueno, particularmente con la Facultad de Ciencias Humanas hay proyectos anclados allí, entonces la actividad ha sido nutrida, digamos, y también eso ha sido un poco el puntapié inicial para poder llevar adelante esta iniciativa con base en algunos grupos de investigación, pero fundamentalmente también como un reconocimiento a una articulación ya extensa entre la Facultad y la Universidad por extensión con el Museo Roxen.